Yo traigo un brito Yo traigo un brito llanero Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de soñación Que me ha regalado Dios Frente a las tumbas al final Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de tus flores Y se bien que en tus mujeres Tienes rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre tus tardes Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre la tarde Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol ¡Gracias! 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 Yo traigo un grito llanero Que me salió del te quiero Para cantarte varina Paisaje de soñación Que me ha regalado Dios Frente a las lumbres andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto Y el perfume de tus flores Y se bien que en tus mujeres Tienes rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre la tarde Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Linda varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda Y entre la tarde Y te embellece el paisaje Pinceles de un arrebol Gracias por ver el video.